Hazlo como lo hago yo, yo sé que tú no puedes, no Muchas letras, muchas claves, mucho, demasiado de flow Los pollitos dicen pío, pío y yo me río Esto se baila como si te fuera a ser un hijo Pero no te pongas tensa, que entonces pierdes la gracia Sin esto hay que sentirlo chicha, esto es fuego a la lata Si estás perdida, sígueme, yo soy tu mapa Haz lo que tienes que hacer si no te mojaste el papa Bailar con actitud que sufren todos los que nos miran Hablando claro, claro, no fui más demasiado encima A mí no me importa nadie, solo tú y yo Aquí no hace falta nada, mamita, yo traje de todo esto Te quiero a ti, mami, na' ma', yo ni miro pa' la unina Tú eres la receta que me dio mi doctor Estoy tan activo que ni yo mismo me soporto Soy un caballo sin minas, te repartiendo fuertes Calopteando por la vida en busca de una que se estrepa en la silla Ya te encontraste esta que estilla, doblame, hija Que tú no comes varilla, soy adobo pa' los pollos Criollo, mientras te vivo soy un yo-yo Despiro lo encobado, lo que me salga el foro Nunca he pedido socorro Si Dios me pide mucho, pero yo me hago el soldo Serio con los tipos, con las gatas yo me mondo Espego pal de gordo